Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Efesios 2.4. Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó y siempre nos ama. Siempre la misericordia de Dios está con nosotros. Antes de mi comentario, dos informaciones. La primera, hoy a las 7 de la noche estaremos en la zona oriental, en la Iglesia Cristiana Palabras de Vida. Sinaida y yo dando la conferencia Cuentas Claras, Matrimonios Felices. Todos los matrimonios de la zona oriental, gratuito, a las 7 de la noche. En Coral Mall, segunda planta de la autopista de San Isidro. ¿Cuentas es qué? Cuentas Claras, él manejo las finanzas en el matrimonio. Ah. Cómo manejar las finanzas en el matrimonio para que no sean... Es la tercera causa de divorcios en la República Dominicana, el problema financiero. Y hoy a las 6 de la tarde, también de manera gratuita, en el Palacio del Cine de Agoramor, se va a presentar Gilbert, héroe de Dos Pueblos, en el marco de la quinta muestra nacional de cine que hace todos los años la Cinemateca Nacional. Gratuito, en el Palacio del Cine de Agoramor, a las 6 de la tarde. Gilbert, héroe de Dos Pueblos. Miren, este fin de semana, Gonzalo Castillo recibió tres apoyos muy importantes. ¿Qué ha hecho Gonzalo en los últimos tiempos? Pues, lógicamente, consolidar lo que es su imagen, su ubicación, y dar las gracias a todo el que garantizó en el país completo, del lado del PLD, del lado de los sectores que lo apoyaron, ganar la convención del PLD y convertirse en el candidato presidencial. Tres apoyos muy importantes. El primero, el de Amable Aristi Castro, que es un aliado tradicional del PLD, pero dentro del marco de este conjunto de acuerdos que se está dando, ¿por qué es importante este apoyo de Amable? Porque Amable es un líder regional importante. En el caso de la provincia de Altagracia, donde él es el candidato, pero también en toda la zona este y en el país, digamos, en sentido general, pero sobre todo en un área muy importante donde va a haber una parte significativa de lucha entre los candidatos en cada uno de los sitios. Entonces, en la medida en que apoyos como estos se consolidan para Gonzalo y para el Partido de la Liberación Dominicana, que cada día está superando con más vigor, con más fortaleza y con una perspectiva clara de que sigue siendo el principal partido del país, el número uno y cada vez consolidándose más. Y el otro, el apoyo, otro apoyo importante, el del directorio reformista, Julio hablaba de eso en un momentito. ¿Por qué es importante este apoyo? Es un grupo de reformistas tradicionales muy vinculados a la esencia del balaguerismo que también dan este apoyo a Gonzalo. Y ese sentimiento, recuerden, el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí estaba Joaquín Ricardo, entre otros. Estaba Joaquín Ricardo, estaba... Alexandra. Alexandra, estaba Modesto, estaba... varios de los dirigentes importantes que siempre han sido parte de este sector. Claudia Francesca. Claudia Francesca fue una de las organizadoras principales de la actividad. y entonces este grupo, ahí vemos las imágenes, lo que están viendo por el Canal 23, Marino Collante. Este grupo de reformistas es, digamos, como el reformismo es más un sentimiento que propiamente una estructura orgánica, aunque tiene el partido que es la franquicia, pero en sentido general un sentimiento también de ese sector apoyar a Gonzalo. Y el tercero, el más importante, lo que yo siento que es, de alguna manera, traza una línea clara, es la actividad que se realizó ayer en La Vega, donde estuvo el presidente Danilo Medina, donde estuvo toda la dirección de La Vega, y donde estuvo todos los candidatos en el caso de La Vega, porque eso traza, decía, se iniciaba la campaña municipal. En febrero, las primeras elecciones del año que viene, antes de las de mayo, que son las presidenciales, vienen las elecciones municipales. Yo siempre he dicho, lo que pase ahí, de alguna manera, va a determinar algo importante para lo que pase en mayo. Entonces, Danilo asume la dirección de esa campaña. Gonzalo, junto con él, asume la coordinación y la supervisión y el apoyo a cada uno de los candidatos en cada uno de los sitios. Esto muestra una fortaleza especial, porque esto, además de que consolida a cada uno de los candidatos en cada sitio, consolida a Gonzalo como candidato nacional, consolida el gobierno, porque el presidente Danilo Medina está mostrando, desde el punto de vista político, que sigue siendo el líder del PLD y de ese sector, y por vía de consecuencia le da mucho más fortaleza y posibilidades de ganar en cada uno de los sitios donde vayan a apoyar a sus candidatos. ¿Por qué? Porque aunque hay elecciones municipales en el 2018, los candidatos congresionales, desde ahora, estarán también haciendo su campaña. Y, de alguna manera, estarán vinculados a los municipios donde ellos son representantes en sentido general. Es decir, una provincia tiene varios municipios. El candidato a senador tiene que estar representado con el candidato en cada uno de los municipios, por lo tanto, también tiene que hacer campaña. Entonces, las elecciones de febrero son el ensayo de las elecciones de mayo. Por eso la importancia. Y yo reitero, los mejores candidatos hasta ahora, hasta este momento, el que está en mejores condiciones es el Partido de la Liberación Dominicana, porque tiene los mejores candidatos en casi en todos los órdenes. Son, la mayoría, los mismos candidatos que se van a reelegir porque han hecho un buen respaldo, un buen trabajo, y tienen un buen respaldo de la población. Y donde no lo son, tienen buenos candidatos que, con esta fortaleza detrás, tienen garantía de poder salir airosos. Es decir, lo que se prevé con esa actividad en el día de ayer, el inicio de la actividad de campaña, del inicio de campaña encabezado por Danilo y por Gonzalo, del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones municipales, es el punto de partida de esa parte del fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, ya dejando atrás, de alguna manera, lo que sucedió hace unos días. En el caso del presidente Fernández, él está tratando ante la debilidad. Yo digo que el acuerdo que está mostrando el PRM es una muestra de su debilidad. No, eso es bulto, ¿tú entiendes? Eso es bulto, pero está bien. Ante la debilidad del PRM ha tenido que asociarse a todo el mundo porque no tenía candidatos casi en ningún lado. Entonces, dentro de eso, el presidente Leónel Fernández, claro, juega un papel importante porque quisiera ser parte de la erosión del PLD. Pero eso tiene una gran debilidad. ¿Cuál es? En la medida en que se fortalecen cada uno de estos candidatos, recuerden que las elecciones se hacen en los municipios. Aunque es una elección nacional y congresional, los municipios son uno de los elementos más importantes porque ahí es que se moviliza más gente y ahí es donde hay más liderazgo importante para garantizar una gran cantidad de votos. Si los que se fueron del PLD no tienen fortaleza en ese lado, miren, no hay posibilidad ninguna de sumar mucho. Podrán sumar muchas declaraciones, muchas cosas, pero realmente en términos electorales, porque estamos hablando de electorales, nadie puede quitar que el presidente Fernández es un líder, nadie lo puede quitar, pero usted puede ser un líder nacional y no tener una vinculación real. Ha pasado con mucha gente en el país que son líderes nacionales, pero a la hora de la votación no representan nada. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Que cada vez más el Partido de la Liberación Dominicana se está consolidando, el liderazgo de Gonzalo y Danilo sigue siendo cada vez más fuerte, los liderazgos regionales, municipales, en cada uno de los sitios del país del PLD se fortalece y en esa medida se crea como una especie de ola que va creciendo y se va convirtiendo en imbatible en las elecciones de febrero y por vía de consecuencia en las elecciones de mayo donde, si le va muy bien, como todo parece, al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones municipales, también congresionales y nacionales le irán muy bien y eso consolida a cada uno de los candidatos a senadores y a Gonzalo como candidato al Partido de la Liberación Dominicana y evidentemente quien se perfila que ganará las elecciones de mayo del 2020. ¡Cambio y fuera!